Casi todos sabemos querer Pero cuando sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar y sufrir no es gozar El que ama pretende ser mí El que ama sin vida nadar El que quiere pretende vivir Y nunca sufrir, nunca sufrir El que ama no puede pensar Y todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, nunca llorar El que no puede acabar El amor no conoce el final Que todos sabemos querer Pero como sabemos amar El amor es el cielo y la luz El amar es toda el plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morrer, dañar y besar Es deseo fugaz, es deseo fugaz El que ama no puede pensar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Es que todos sabemos querer Pero todos sabemos amar Es que no sabemos amar El que ama no puede pensar Y todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, nunca llorar Es que el amor no conoce el final El que de pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar ¡Gracias!